2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Soy la profesora Marina Sandy Michel de la Especialidad de Comunicación y Lenguajes. En esta oportunidad quiero invitarles para que potencien sus conocimientos sobre la clasificación de las palabras según la posición del acento. ¿Estás preparado? ¡Claro que sí! ¡Empecemos! Pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si las personas habláramos el lenguaje castellano sin enfatizar, sin entonar la acentuación? La comunicación sería confusa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas en marcar la tilde en una palabra? Que si esta palabra lleva tilde, que esta no. Si lo puse en la sílaba correspondiente, porque no es lo mismo pronunciar calculó. Calculo, cálculo, cálculo. Este pequeño signo gráfico, esta rayita insignificante llamado tilde, hace una gran diferencia. El hecho de omitirlo o de colocar mal la tilde, cambia por completo el significado de la palabra. Por eso, estudiantes, debemos utilizar de la manera correcta el acento ortográfico y prosódico para no tener confusiones en la comunicación. Para que haya una buena comunicación y no malas interpretaciones. Es por eso, en esta oportunidad, a través de la técnica del SEGA, vamos a aprender a clasificar las palabras según la posición del acento para que nosotros, en la escritura, en la comunicación escrita, no tengamos fallas con esta situación de los acentos. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa SEGA? Pues son las iniciales de agudas, graves, estrújulas, sobreestrújulas. Cada una de estas clasificaciones tiene sus reglas de uso. Las palabras agudas llevan el acento prosódico y ortográfico cuando la mayor fuerza de voz decae en la última sílaba. Llevan acento ortográfico cuando terminan en las consonantes N y S. Y vocal, cuando no terminan en las consonantes N, S o vocal, no lleva el acento ortográfico o no se tilda. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra corazón. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, o sea, y está terminando en N. Entonces, lleva el signo gráfico de la tilde. Tenemos, cambió, que está finalizando en vocal, ¿no? Y también la mayor fuerza de voz lleva en la última sílaba. De igual manera tenemos, llegará. Jamás. Estas palabras tienen acento ortográfico. Y estas palabras tienen acento prosódico. Porque no terminan, vuelvo a recalcar, en las consonantes N y S o vocal. Pero llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Amistad. Como no termina en las terminaciones, entonces no lleva la tilde. Amor. Amor. Moral. Perdonar. Las palabras agudas tienen excepciones al momento de colocar la tilde. Freír. A sus datos les dije que las reglas es, se coloca la tilde cuando terminan N, S o vocal. Pero en este caso, freír lleva acento ortográfico. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada está acentuada. Entonces, entre la vocal E y la I se destruye el dictongo. Entonces, es una palabra aguda. Es una de las excepciones. De igual manera, tenemos maíz. La vocal cerrada lleva tilde. Ataúd. De igual manera. Son excepciones. Son excepciones. Son excepciones, recalco, cuando la vocal cerrada lleva tilde. Aquí lo tenemos, baúl. Pasamos a la clasificación de las palabras graves. Las palabras graves llevan el acento prosódico y ortográfico cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. O sea, la segunda sílaba. Pero estas reglas son lo contrario de las palabras agudas. O sea, lleva el acento ortográfico cuando no terminan en las consonantes N, S o vocal. Se acentúan cuando termina en cualquier consonante. Pero menos en las consonantes N, S y en las vocales. Tenemos aquí útil, ¿no? Aquí está la penúltima sílaba. O lo podemos decir la segunda sílaba. Útil. Hábil. De igual manera. Está terminando en L. Por eso lleva tilde. Azúcar. Hermoso. Aquí está terminando en la vocal, ¿no? Pero la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Y la regla dice cuando termina en vocal no lleva tilde. Casa. De igual manera. También tenemos excepciones en la clasificación de las palabras graves, como rocío, ¿no? ¿Por qué? Porque la vocal cerrada lleva tilde. Y entre la i y la o, ¿no? Llega a destruirse el diptongo. Entonces llega a ser palabra grave. Se separa. También tenemos la palabra sabía, ¿no? Se están dando cuenta que la vocal cerrada cuando lleva tilde también es una de las excepciones. Aquí tenemos frío. Tendrías. Tendrías. ¿No? Todas las vocales cerradas. Pasamos a la clasificación de las palabras esdrújulas. Lleva el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y todas se acentúan sin excepción. No importa que termine en cualquier consonante vocal. Todas llevan acento. Miércoles. La única regla que debemos respetar es que la mayor fuerza de voz recaiga en la tercera sílaba. En la antepenúltima sílaba. Pájaro. Teléfono. ¿No? Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Máquina. Y música. Las palabras o la clasificación de las palabras sobre esdrújulas, al igual que las esdrújulas, todas se acentúan ortográficamente sin excepción. Mayormente se utiliza esto en los verbos. No son muy utilizados. Cómpramelo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la penúltima sílaba. La mayor fuerza de voz recae en la anterior a la antepenúltima sílaba. Gánatelo. Tenemos también la palabra, véndemelo. Como dije, estas palabras son poco usuales en la lengua del castillo. Cuéntamelo. Tráguesela. Inútilmente. De esta manera se van clasificando las palabras y esto nos ayuda mucho. La estrategia del SEGA nos ayuda mucho a ver en qué lugar de la sílaba debo acentuar. A ver, vamos a hacer, estudiantes, un breve repaso. Aquí tengo hábito. Será palabra aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula. A ver, pongámonos a pensar. Hábito. ¿Dónde está recayendo la mayor fuerza de voz? En la última, penúltima, antepenúltima sílaba. ¡Correcto! Es palabra esdrújula. ¿No? Está la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¡Hábito! La misma palabra, pero aquí, ¿qué tipo de acento lleva? Acento ortográfico. ¡Hábito! ¿En dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la segunda sílaba, o sea, en la penúltima sílaba. Es palabra grave. Y tenemos hábito. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Y hemos indicado que las reglas de acento, que es de la clasificación de las palabras agudas, lleva el acento ortográfico en la última sílaba. También tenemos, a ver, vamos pensando. ¡Ánimo! ¿Qué tipo de palabra es? ¡Correcto! Es palabra esdrújula. ¡Ánimo! Palabra aguda. ¡Ánimo! Palabra cosecto. Palabra grave. ¿Ven estas últimas palabras? ¡Ánimo! 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 ¿No? ¿Cuál es la diferencia de estas palabras? Los tres tienen diferente significado. Lo que les diferencia es el signo gráfico del tilde. Porque es de la tilde. ¿No? Entonces, estudiantes, utilizar el signo gráfico del tilde es muy importante para tener una buena comunicación oral y una comunicación escrita. Esto fue todo por hoy, estudiantes. Estudiantes, espero que el contenido les sirva y hayan adquirido nuevos aprendizajes. Fortalece tus conocimientos practicando la lectura. El éxito es una escalera por el que no puedes subir con las manos en los bolsillos. ¡Hasta otra oportunidad, estudiantes! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Bienvenido perIC Utiliza! ¡Suscríbete! ¡Pर CHRISTA! ¡Si consiste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Supashi! ¡Suscríbete! ¡SUScríbete! ¡Suscríbete!